Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Gato Fonseca. Laura de Valentino, más hecha el número 369. José Luis Díaz. Nos vamos para la manga de los duros. Felipe Torras en la segunda posición, José Luis en la primera. Los que corren, por el que llegan. La categoría de aquí pica en punta José Luis Díaz Montaña, al número 60, para la primera posición, para el segundo lugar. Viene André Felipe, aquí pica en punta, para el número 212, para la segunda posición, para el tercer lugar. La categoría de élite es Festival de Verano. Viene el número 248, y el tanto Fonseca. Nos vamos para la manga de los duros. Aquí pica en punta, vamos a ver quién viene para la primera posición. Viene Nicolás Manco, al número 230, para el primer lugar, para la segunda posición. Viene Luis David González, número 21, para el tercer lugar, Miguel Ángel Tellez. Miguel Ángel Tellez, para la tercera posición, Nicolás para el primer lugar. Último perante de Carlos, a Nicolás Manco, para la primera posición, para el segundo lugar. El 27, el 21, Miguel Ángel Tellez. Manco, para la primera, para la segunda, Luis David González, para la tercera, Miguel Ángel Tellez Dadino. Nos vamos para la manga, 201. Aquí viene Juan Felipe Luis Muñoz, el número 333. Nadera Mato, el número 92. Para el primer lugar, para la primera posición. Vamos a ver, ahí viene Peñita, y viene... Nadera Mato. Nadera Mato, el talibancito, número 92. Juan Felipe Luis Muñoz, número 333. Murillo, John Melanderas Murillo, el número 62. Para el primer lugar, el último perante. Alguien nos ha ido, Melanderas Murillo. Para la primera posición, para la segunda, en España, para la tercera. Viene Juan Felipe Luis Muñoz, para el cuarto lugar, el número 92. Nadera Mato, el talibancito.